Bueno amigos, nosotros ya estamos esperando el resultado de Toñita ya, estamos nerviosas. ¿Para los minutos va? ¿Sí? ¿Tiene espacio? Sí, tiene 56. Agua, 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 ¿no es? Yo ya estoy nerviosa ya y no soy yo. Ay, no, qué nervios, otro sobrino. La verdad que estamos, la curiosidad va. ¿Todos los ríos no se vienen ahí? La curiosidad va a matar. ¿O es una broma, Antonio? Si es una broma, mejor ni me emociono. Mira este Leona está. Ya lo puedo encontrar. Sí, se puede encontrarlo. Ya lo puedo encontrar. Él piensa que se va a irse a traer. ¿Adivinen? ¿Qué? No. Tenía un pedo atorado. Está bueno pues. Pero acercaste para acá. Ay, mi tanto, Dios. Toñita. ¿Adivinen? ¿Sí o no? No, yo digo que no. ¿Sí? No. ¿Estoy ganando? No. Ah. A ver qué va a ganar. Yo dije no. Se va a ganar 50 quetzales. 50 quetzales. Yo dije no. 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 50 quetzales. Ajá. Y Dayana dijo no. 50 quetzales. No, porque no. No, porque no. Dijimos que íbamos a apostar. No, dije no. No, hagamos. Sí, la llame dice sí. Y yo digo no. No, hagamos una cuenta. Ay, no tengo pista. Después, después. Toñita. ¿Un yumo? ¿Un yumo? Un yumo coca. Dale pues. Una coca no, porque si yo voy a ganar. Un trapete. Ah, está bueno pues. A ver. A ver. A ver. Una. Dos. Y tres. Miren. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué significa eso? Mejor. Ah, no. No. ¡Ay, ganamos! ¡Ay, no! ¡Qué emoción! ¡Ganamos! 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 ¿Cómo así? No lo entiendo yo a eso. No, no, no está seman. Miren. A ver. Mira. Mira, bien, se manchó. Bien. Se manchó. Miren, espera, espera. ¿Para quedar? ¿Ah? Te falta poquito para quedar. El bocalo, el bocalo. Para que se meten ahí. Se han hecho por el embarazo. Yo nunca he hecho eso. No, el mío. Pero, pero, es que no se mira bien. Bien, Toñita. Bien. 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 Estás embarazada. Sí. Se manchó. Cuando, cuando no es solo una raya manchada. No se manchó los ojos. Yo, cuando, cuando yo me embaracé, Jonathan, cuando yo sentí el dolor de estómago, me hice la prueba. ¿Sabes qué? Embarré esa cosa de miñado, lo tigré a la deuda en el río, no lo pude usar. Y va puro, cuando iba cayendo mi barriga, me di cuenta. Toñita. ¿Será que sí? Sí. Sí, porque había miedo. Ay, Noé. Dijiste, no, Noé. ¿Qué te pasa? O sea, que ya no querés otro niño. O sea, que ya no querés otro niño. Vaya, vaya, Noé. Acéptalo. Hazte cargo. O sea, nunca. Hazte... ¿Ya está? Ay, no. Evócal, Noé, mira su reacción. Mira su reacción. Se puso nervioso. Noé, vas a ser papá otra vez. Tené, aquí está la prueba. No te mentimos. Sin casaca, aquí tiras, ¿eh? Es que hay que enfocarlo bien y creerlo. Es que esa es la que no se mira bien. El que vale caro es la que compraste tú, que se mira bien. Es que no, se miraba algo... Borroso también. No, no, no se miraba así. Se miraba un poquito más rosadito, dijo moradito. Vaya, entre más minutos se va a mirar bien. Bien, Antonia. Se manchó. Se manchó. Se manchó. Se manchó. Yami, ganamos, Yami. Ganamos. Mira la Yami, boca abierta había quedado. Mira, Yami. La Yami. La razón dice la Rosy de que... Te daba mucho sueño. Te la era. Ajá, te daba mucho sueño. Estaba descargando otro niño. Y que acá... Y tupe de mango. Ácido. Y yo no... Ay, no, a mí me tiembla el hombre. Ay, como que... Me chupa limón. No, limón no debe más. No, porque no limón a la rosa. Y Noé también tenía antojo de pescado. Ay, no. ¿Qué día fue eso? ¿A qué hora? ¿En dónde? Bueno, en todos modos, si es un... Si van a hacer, pues... Si van a hacer. Si van a hacer. Si, si, en verdad está. De todo modo. Si está embarazada, pues ni modo. Es... Hacerle cargo, ¿ah? Porque es mi esposa, pues... Y es lógico. Es lógico que estamos viviendo con ella, ¿ah? Entonces... Ahí está cuando es... No, mira, solo uno. Ajá, solo uno. Ajá. Ahí tira dos. Sí, tiro dos. Pero el otro casi no se manchó. Así queda. Así queda. Sí. Así quedó la mía también. No sentís nada chibola dentro de tu panza. ¿No? No sé. No sentís... No, es que ahorita todavía no. A los tres meses se siente una chibolita. A los tres meses. Ajá. Es que como que estuvieran echando goles, ¡pum! Se va para un lado. ¡Pum! 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 No, no me pasaba ese queso. Es un baroncito. Pero queso ahorita sí te gusta todavía. Y lo que es el fideo no me pasa. Ahorita. Ahorita no. No, con el mollito. Ahorita nada, ¿sí? Ahorita no. Ahorita es un atravesado. A ver qué pasa. Porque a veces... No, igual que opinan las personas ahí. No. O que el tiempo lo dirá. Sí, Antonio. Sí. Igual de plana, entonces no hay nada. No hay nada, pues. Sí, triste, mi amor. A veces la prueba, a veces falla también. Ajá. A veces falla. Entonces, ahí sí que, como dice Rosa, hay que esperar a ver cómo sigue, va. A los tres meses que se vaya a su hogar, no va a ir. La verdad es que tengo ganas de mi bebé ya. Ya va. Vaya, dice. Vaya, dice. Hoy sí, se cumplió el deseo de Antonia. Se cumplió el deseo de Noé, ¿te acordás? Sí. Ay, no los bebé. Ay, Dios, que era un mío, Antonia. Dame un bebé, Antonia. Cada rato. El deseo concedido, ya viste. El deseo concedido. Por eso, él dice mucho de que uno a veces dice algo en la boca, digamos así, de que maldeces a una persona, tu boca tiene poder. Sí. Si vos decís que no, no va, si decís que sí, sí se cumple. Ajá. Entonces, este, la boca tiene poder. Sí. Dice que fallamos a Dios y todo, pero a veces nosotros maldecimos a la persona, a veces se cumple. ¿Por qué? Exacto. Porque la palabra tiene... Tiene poder. Tiene poder, pues. Pero ahí sí que gracias a Dios, ¿va? Sí, no, pues gracias a Dios yo voy a tener otro sobrino más. Hay que ver a la lección de Mateo y de Eddy. Hay que... Ay, sí. No, la verdad es que yo sí me puse emocionada. Hay que nadie les diga hasta que... Va, que no dijiste tú, amor, de que era alguna... Una infección. Una infección o el empacho. ¿El empacho? Así decía Rosy. ¿Cómo? La matriz se tengo baja. Ajá. La matriz la tiene baja, decía ella. Y era, ahí está la matriz, ve. Así que, ¿verdad? Sí fue cuando yo comía, se me inflaba el estómago. Se te suplaba. Ajá, cuando yo comía, se me soplaba. ¿Te acuerdas que te subiste cuando te dijo a la vecina que no... Que tenías algo? Sí. ¿Qué? ¿No te preguntó nada? No. Qué raro, entonces. Bueno, Tomó, siempre seguimos con la noticia. Sí. La noticia buena. Sigue. Sigue volando. Bueno, mi pellejo se estira otra vez. Me fue la reacción de los hermanos de Noé. Ajá, también. Me voy a estirar otra vez. Me costó tener mi figura ahora otra vez, pues. Ya viene, bueno, en un embarazo se pone sensible. Ajá, se pone aburre. Si le gusta que digan algo, ya pues se enoja. O llora. No aguanta. No hacerle enojar. Ajá, no hay que hacerle enojar. No hay que darle cólera. Bueno, amigos, aquí vamos a dejar este video. Espero que les vaya a gustar. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós, amigos! No, no portal. ¡Se Karia! No. No. Gracias.